Estoy con dos niños de 6 y un año y el tema que la jueza no cree conveniente los dos informes de vulnerabilidad que se le han presentado, no les importa y no se aplican las leyes y el día 30 me desahucio en la calle. A base de una prórroga de desahucio que me ha hecho y esta segunda prórroga a base de que aunque el 9 de agosto no puedan echar a nadie a la calle con vulnerabilidad, no se le aplica y he llegado hasta aquí por eso. Estoy cobrando la RAI por violencia de género y ningún ingreso más, en ningún momento ni abogado ni nada, no se me ha puesto en el caso. Nada, no está ni la jueza y no me han dejado subir para nada, solo me han dicho que presento un papel y ya está. Pues mi situación sería extrema, pero bueno, alguna alternativa voy a tener que ver. Se ha paralizado, le han mandado un escrito a la funcionaria de los de UCI que han paralizado el desahucio. Sin fecha. Sin fecha, o sea que de momento la verdad que es por respirar.